me acaban de entregar esta cajita de viciosper para que yo pruebe sus productos amablemente me los trajeron hasta mi casa y vienen muchas cositas entre estas está este kit que está súper bueno tenemos la base aquí me quedo a la vuelta que es uñas de metal que ya la había abierto y gel frío ya les muestro cómo es por dentro aquí está tenemos uñas de metal que es una base que se usa cada ocho días y después de tres meses se ven los resultados de uñas endurecidas y este gel frío que me encantan los geles fríos a ver si este es tan bueno como los otros que he probado vamos a ver también tienen la línea gel de vicio o sea la línea gel de vicio de 3 ml este es un top coat gel un esmalte con pelitos este rojito de colores no sé bueno no importa es el 135 y efecto gel también de 3 ml esos son los gel y tienen línea de efecto del tradicional este es pincel decorativo vamos a ver el pincel es finito hoy me gusta justo que sea blanco porque yo uso mucho blanco para decorativo el 23 este no es decorativo quiero probar si sirve para estampar la brochita está bien buena anchita este es el color negro el blanco y el negro siempre son colores como súper importantes en lo que es el acabado porque algunos negros son como agua otro blanco también entonces si son espesitos nos sirven para estampar también además de que con pocas capas nos da una buena cobertura tenemos este que es ahí está desenfocado esto es como un acarado como perlado súper hermoso y uno que es metálico porque no me enfoca esto así disculpen mis manos con un acrílico haciendo trabajo 46 60 vamos a ver la brocha de este es normal pero tampoco está tranquila porque algunos tienen una brocha muy flaca que no es de diseño y este está un poquito manchadito pero el color es bien hermoso me gustó este color porque es un naranjo como pastel como flúor está manchadito si como que se chorreo con otros y eso es todo obviamente los voy a ir probando y se los voy a ir mostrando en las redes sociales ahí para que vean y también para decirles cuál es mi opinión con respecto a estos productos